Hola, buenas tardes. Mi nombre es Johnny Méndez. Con base a la actividad realizada sobre la venta del producto, bueno, yo elegí tratar de vender un chocolate conforme al método de venta vista en la actividad. Ya con base a la pregunta para concluir con esta actividad de qué modificarías a la metodología de ventas utilizada para hacerla más efectiva, yo concluiría que no necesariamente utilizar todos los puntos porque en mi experiencia con la actividad, pues, no necesariamente necesitas llevar todo ese proceso con tus clientes, en todo caso, a los que le vas a vender, para encaminarlos a venderles porque muchas veces era como que, bueno, de las veces que intenté, como que el cliente se aburre de tantas preguntas que le estás haciendo para encaminarlo a la venta. Yo sugeriría más bien en este caso hacer como, bueno, dependiendo qué tan interesado está el cliente, depende ya de cómo manejes las objeciones y cómo vayas encaminando al cliente a que acepte comprar tu producto. Yo diría que podrías hacer, por ejemplo, un cierre anticipado, sin necesidad de utilizar. ¡Gracias!